Bueno, hace unos momentos decía el profesor Manuel Torres decía el profesor Manuel Torres que no hay que dar por descontado que el divorcio entre Al-Qaeda y el Estado Islámico sea irreversible. Y precisamente este es un tema central en este panel que ahora vamos a iniciar. Se habla mucho estos días de la competición y del conflicto entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Pero, ¿existen condiciones que puedan facilitar la cooperación? ¿Bajo qué condiciones sería posible que el divorcio resultara reversible y que la competición diera paso a la cooperación? Esta es una de las muchas preguntas que incluso atemorizan la posibilidad de una cooperación entre Al-Qaeda y el Estado Islámico supondría probablemente la configuración de la mayor amenaza terrorista jamás conocida sobre la faz de la Tierra. Y con este trasfondo tenemos a dos excelentes ponentes para este panel segundo que terminará en torno a las ocho de la tarde. Guido Steinberg, un buen amigo, si puedo decirlo así, Guido, y que ya ha estado en alguna ocasión anterior con nosotros. Y a Trisha Bacon, que es su primera participación en nuestro foro, pero tuve ocasión de escuchar una ponencia suya recientemente en Israel y me resultó fascinante. Así que espero que sea para ustedes el regalo intelectual que fue para mí también en aquella ocasión. Y sin más preámbulo, doy la palabra en primer lugar a Guido para hablar de esa lucha por el alma yihadista, quizá contrarrestada o complementada, aún no lo sabemos del todo seguro, con la posibilidad de que se generen de nuevo lealtades que hoy parecen haberse roto. Guido, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Fernando. Para responder a su pregunta, soy un poco escéptico con relación a Al-Qaeda y el Estado Islámico que se unen de nuevo. ¿Por qué? Porque esto era algo que pasó a principios del año 2014 y ha tenido lugar lo siguiente, que el representante de Emerson Avedí en Siria, Abu Khalid Asuri, que ha muerto, y se podría decir que ha sido la persona más importante de Al-Qaeda en Istambul a finales de 1990, bueno, bien conocido en España también, porque ha vivido aquí en España. Por lo tanto, no tengo que explicar nada a ustedes, claro. Bueno, Mohamed Bahaya la han matado en Alepo a principios de 2014, ¿verdad? Por parte de un bombardeo suicidio enviado por el Estado Islámico, porque había sido nombrado el representante oficial de Al-Qaeda en verano del año. El resultado de 2013. El resultado de esto era la exclusión inmediata del Estado Islámico de Siria y de Irak de la red de Al-Qaeda, aunque yo creo que la organización nunca había formado parte de esa red, o quizás haya sido una parte de la red, pero seguía siendo una organización independiente. Y como veíamos a ISIS, vemos que esto es debido a restricciones en nuestra visión de la red en general, pero volveré a este punto más adelante. Este era un conflicto que se remonta a principios del año 2010 o así. No bajo Abu Bakr al-Baghdadi, ni Masri, pero Abasar Kawi, el jordano que la han matado en el año 2006. Él ha fundado una organización pequeña que era el Estado Islámico en el año 2000 con la ayuda de Al-Qaeda en Afganistán, pero no ha formado él parte de la organización. Ha decidido no hacer un juramento de fidelidad en ese momento porque la organización vio sus actividades complementarias. Él tenía un campamento pequeño en el oeste de Afganistán, que era para los jordanos, los palestinos, los sirios, todos ellos tenían acceso a ello y algunas personas de Turquía igualmente con un origen de Siria. Y su objetivo era desmoronar la monarquía en Jordania y también liberar, como él decía, Jerusalén. Y bueno, esta diferencia de objetivos todavía existe entre el Estado Islámico y Al-Qaeda actualmente, pero de diferente forma. Había un joven que ha acogido a las autoridades alemanes porque había planeado un ataque y se llamaba Shadi Abdallah y él era representante de la diferencia entre el tawhid, el monetismo y Al-Qaeda en términos muy sencillos, pero muy importantes. Porque él decía, Al-Qaeda está luchando contra los Estados Unidos y el grupo Sakawi está luchando contra Israel. Bueno, es una explicación muy simplista, pero demostraba la diferencia entre las dos organizaciones. ¿Por qué a Al-Qaeda le interesaba, por lo tanto, una organización de este índole, en apoyar una organización de este tipo, que seguía siendo una organización independiente, que costaba dinero, pero que al mismo tiempo no traía ninguna ventaja obvia a la organización grande? Al-Qaeda no se veía entonces como una organización árabe, en ese momento, en el año 2000 o 2001, las personas habrían dicho, bueno, es una organización árabe en primer lugar, pero es una organización que está dominada por egipcios y una organización que está dominada por los árabes del Golfo. Y aunque muchos de la organización eran del norte de África, pues no tenían ninguna influencia sobre las estrategias de la organización. Y lo que era más importante, muchos de los jihadistas han culpado a ellos por no tener interés en el conflicto de Israel-Palestina. Por eso a Moussakabi no solamente le interesaba el conflicto palestino-Israel, pero luchar contra Jordán y contra Israel era su prioridad. Y es por eso él ha podido ganar el apoyo entre aquellas nacionalidades donde el conflicto Israel-Palestina era más importante. Lo que llaman los front states, los estados como Jordania, Líbano y los palestinos de los diferentes territorios. Entonces, Abu Moussab era tan importante para Al-Qaeda porque traía el apoyo de países donde la organización hasta entonces no había captado seguidores. Y esto es el surgimiento de este conflicto que más adelante ha cambiado su naturaleza debido al conflicto en el año 2003 y 2008 en Irak. Para aquellos que pensaban que el grupo Tafid formaba parte de Al-Qaeda, pues se ha ido suavizando. En el año 2004, Moussakabi en internet ha jurado fidelidad a Al-Qaeda, a Osama Bin Laden, y luego ya ha llamado su organización, pues Al-Qaeda, Fib, Badi, Rafidat y Deni. El problema era, y la mayoría de los observadores no veían entonces, que al juntar toda la red de Al-Qaeda significaba que no había ningún control sobre sus actividades. Y esto se ha aclarado claramente en el año 2005, cuando las fuerzas de los Estados Unidos han encontrado una carta por parte de Moussakabi en Irak, donde ha criticado las actividades de Sarkawi. Sarkawi en ese momento había diseñado su estrategia de su guerra civil, atacando, pues, no solamente los líderes de los chiíos, pero también los líderes, atacando a los líderes religiosos y también, pues, los lugares santos. Entonces, él lo que quería es que los chiíos entraran en, pues, una guerra civil para obtener el liderazgo, para, pues, controlar la insurgencia de los sunnis. Entonces, Zawahiri, en su carta, criticó este enfoque de todos los distintos ángulos, la estrategia, la ideología y también desde el punto de vista de la religión, porque él dijo que no está permitido matar las chiítas antes de darles acceso a la religión verdadera. Tienes que intentar convencer a estas personas. Si no puedes convencerlas, pues las puedes matar. Pero Moussakabi lo hacía al revés. No intentó convencerlos en absoluto. No, les ha matado primero. Y ya está. Y había más cosas que ha sacrificado en esta carta. Y así veíamos el conflicto entre Al-Qaeda y sus afiliados, llamado así afiliados en Irak, y su esencia. Y lo que Zawahiri escribió en el año 2005, y lo he vuelto a leer hace unos días, Parece bastante moderado comparado con la al-Qaeda de Irak o su ideología, mejor dicho, la ideología del Estado Islámico. Bueno, esta relación complicada, por lo tanto, ha cambiado bastante entre los años 2006-2010. Maghavi la mataron en el año 2006 con un ataque aéreo y su sucesor era egipcio. Y era un poco más... Bueno, escuchaba a su argení, pero no ha cambiado esta estrategia anti-chiita de al-Qaeda. Ahora estamos en el año 2010. Ahora Abu Bakr al-Baghdadi ha asumido el liderazgo de la organización. El problema de Abu Bakr al-Baghdadi es que no sabemos mucho de su personalidad, de cómo es. Mucha de la información que lo presentan las fuentes yihadistas o los gobiernos del oeste, pues, se critica, se cuestiona mucho. Pero desde luego es una persona muy importante. Pero cuando él ha declarado como el califato en el 4 de junio 2014, en el año 2014, Ramadán 35, creo, lo hizo, pues, en Mosur, en la mezquita en Mosur. Y el líder de Mosur era el modelo para Sakawi, porque cuando él leía libros, pues, leía el Corán o leía biografías de Danzangi. Entonces, se presentaba en esta mezquita como el califo. Y entonces, todo el mundo sabía que quería seguir él. Hay más ejemplos. Entonces, no había ningún problema entre él y Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque no había ningún contacto entre ellos. Un miembro americano que trabajaba en el campo de la propaganda protestó que no había contacto entre Al-Qaeda de Irak y el liderazgo en Pakistán. Pero luego ha pasado algo. Y eso era, claro, la guerra civil en Siria. Y esto es algo que confunde mucho. Porque al principio, la organización yadista ahí, claramente, era Al-Qaeda de Irak o un Estado islámico de Irak, vamos, un afiliado de ello. Los sirios que fueran miembros del Estado islámico, se les enviaba a Siria a crear una nueva organización. Y esta organización, para la mayoría de los observadores, en el año 2011, se veía que Al-Qaeda estaba presente en Irak, con su método de su método de perpetrar ataques con coche-bombas en Damasco, en Alepo, en el año 2011. Y ahora se puede decir, pues esto era el afiliado de Al-Qaeda de Irak, que era ya muy activo en el país colindante. Pero no estaba siguiendo una estrategia del Estado islámico, pero estaba actuando como si fuera un afiliado de Al-Qaeda, porque ha probado todo para integrarse en la insurgencia amplia. Intentó ofrecer servicios como un Estado, en estas áreas, donde ha asumido el control. Ni se llamó Al-Qaeda. Osama Bin Laden ha pedido a sus seguidores que no hicieran eso, para no perder el apoyo dentro de la población. Y para no invitar contraataques por parte de los americanos. Entonces, hasta abril del año 2013, no era nada claro si era Al-Qaeda, el Frente Nusla, si era de Al-Qaeda o no. Y el problema entre Bagdadi y el Frente Nusla no era que seguía diferentes estrategias de Al-Qaeda y de Irak, más moderado, vamos, con la insurgencia. Pero su problema parece que ha sido que el Frente Nusla no estaba preparado para estar bajo el control de la organización de Irak. Entonces, en abril del año 2013, Bagdadi declaró la fundación del Estado Islámico en Siria. Y la abolición de las dos organizaciones, o sea, el Frente Nusla en Siria y el Estado Islámico de Irak. Decidieron al revés. Sus afiliados tenían que seguir activos en el Frente Nusla en Siria. Y el Frente Nusla en Siria y el Frente Nusla en Siria era su representante en Siria. Y esto ya era al final lo que yo consideraba la relación especial entre Al-Qaeda y Pakistán y el Estado Islámico. Pero nos demostraba que, bueno, la organización era activa, pero nunca había considerado como subordinado al liderazgo de Al-Qaeda en Pakistán. Y esto, ¿qué nos cuenta sobre los problemas que tenemos para entender Al-Qaeda y sus así llamados afiliados? Tenemos que aclarar la situación. Para poder entender cualquiera de estas organizaciones no tiene sentido echar un vistazo a la red amplia entre Pakistán, Irak, Yemen, Somalia, Argelia. Tenemos que ir más allá y ver el contexto local donde están operando. Y tenemos que ver las raíces de dónde vienen estas personas, ¿no? Para entender Al-Qaeda en Pakistán, yo diría que es más importante ver lo que estaba pasando en Egipto en los años 80 y 90 que ver la situación actual en Pakistán. Al-Qaeda es una organización árabe, organizaciones que se han llamado afiliados de Al-Qaeda en el pasado, creo que no lo son. La gran malinterpretación del movimiento islámico de Uzbekistán era una organización que ha matado miembros de Al-Qaeda en el pasado. Pero se consideraba como un afiliado de Al-Qaeda. Si vemos otra organización, una organización panjabi, esto le han etiquetado un afiliado de Al-Qaeda. Pero la organización se ve como una parte mucho más fuerte que Al-Qaeda. Vamos a ver Shabat de Somalia, que les han llamado también un afiliado de Al-Qaeda. Yo creo que ninguna organización no árabe y es una organización de Somalia, no puede ser un afiliado. El hecho de que la organización se llama Al-Qaeda no quiere decir nada, simplemente quiere decir que es una organización independiente que tiene interés en esa etiqueta para captar personas para tener acceso a los países o a la riqueza de los países del Golfo Pérsico. Entonces, pues, Al-Qaeda de Irak o Irakí nunca ha formado parte de la organización. Pero en el futuro vamos a ver que cada una de las organizaciones siguen sus propios objetivos. Se habla del dinero que ha ganado la organización al secuestrar rehenes occidentales a cambio de dinero. Yo no estoy seguro que este dinero ha venido de Mali, donde ha entrado el dinero al norte de Argelia. Y estoy seguro que el dinero no ha ido de Mali a Pakistán. La única organización que creo que está muy cerca a Al-Qaeda, para llamarle parte de Al-Qaeda incluso, o un afiliado, es la organización de Yemen, porque sus líderes han estado muy cercanos a Osama Bin Laden en el pasado. Pero ahí incluso, cuando vemos las cartas de Bin Laden, antes de su muerte en el año 2011, a los líderes de esa organización Yemení, hay algunas cosas que le están aconsejando, ¿no? Que no tome territorios. ¿Y qué han hecho? Pues tomar dichos territorios. En contra de lo que él decía. Yo creo que por eso estas organizaciones no se les consideran independientes y no se puede etiquetarles como afiliados de Al-Qaeda. Y tienes que estudiar cada uno de ellos a nivel local. Muchas gracias por su atención. Bueno, ciertamente una visión muy provocadora del entorno, el supuesto entorno de Al-Qaeda. Incluso hago una afirmación a lo mejor cuestionable. ¿Sigue siendo Al-Qaeda una organización árabe, por ejemplo? ¿Coincide, Tricia, con el modo en que Guido entiende los vínculos entre Al-Qaeda, Al-Qaeda en el Maghreb, Al-Qaeda en Yemen, Al-Shabaab? Y además de eso, lo que tenga que decir. Bien, creo que estás tratando de crear un poquito de polémica aquí. Estoy encantada de estar aquí. Es la primera vez que vengo y estoy encantada de venir. Gracias. Bueno, mientras que las mujeres no están representadas en los medios sociales, chihadistas, yo por lo menos sí soy una mujer y me encanta estar aquí para hablar de estas cuestiones. Una de las formas en las que yo he estudiado las relaciones entre grupos terroristas es dar un paso atrás y ver qué queremos decir cuando hablamos de estos términos, porque creo que se han suscitado unas cuestiones muy interesantes sobre la naturaleza de estas organizaciones. Y en vez de pensar si los grupos utilizan diferente terminología, lo que he intentado hacer es añadir un poquito de rigor a la idea de qué es lo que constituye una alianza entre organizaciones terroristas, porque estas organizaciones quieren crear alianzas. Y a lo mejor las etiquetamos como afiliados, aliados, etcétera, y los definimos según su relación con Al-Qaeda. Y esta es una forma muy problemática de entenderles. Pero Al-Qaeda ha buscado alianzas con organizaciones similares desde que se creó. Y lo interesante es que este es uno de los sitios donde vemos competencia entre el Estado Islámico y Al-Qaeda. Hay muchas formas en las que el Estado Islámico parece que está mejor posicionado que Al-Qaeda. Todos los días oímos hablar de los muchísimos recursos que tiene el Estado Islámico, mientras que Al-Qaeda no tanto. Parece que está llamando más atención que Al-Qaeda. Y además tiene una red enorme informal, una red social que puede aprovechar. Pero el área donde el Estado Islámico no ha podido enfrentarse o hacer frente a Al-Qaeda es en la formación de alianzas, porque ha sido muy difícil crear alianzas y no ha habido buen control. Pero Al-Qaeda a lo largo de los años ha creado una red de alianzas muy importante. Y este es un componente muy importante de su objetivo y de su lucha de estar ahí a la cabeza del movimiento jihadista. Las alianzas son un componente de ello. Y en segundo lugar, las alianzas tienden a los grupos que están en alianzas. Normalmente participan en ataques más letales que los que no están menos dispuestos a negociar. Y a menudo son más resistentes. Pueden resistir los golpes del contraterrorismo más que las organizaciones que no tienen socios. Pero cuando vemos la distribución de las alianzas de grupos terroristas, lo que vemos es que tienden a agruparse alrededor de pequeñas organizaciones. Es como Hub and Spock, ¿verdad? Como un centro y su radial. Bueno, pues las organizaciones que están en el centro son los que tienen muchas alianzas. Son los que están impartiendo esta letalidad y esta resistencia. Y por supuesto sabemos que Al-Qaeda ha creado la alianza más importante en las últimas décadas. Pero ha sido una lucha muy difícil crear esa alianza. Así que una de las cosas que he estudiado es por qué este pequeño número de organizaciones son un socio deseable. ¿Por qué los buscan como socios? Porque el Estado Islámico también quiere crear una red de alianzas. Y le cuesta. Uno de mis hallazgos es que los grupos buscan estos grupos centrales como socios. ¿Por qué? Porque están dispuestos a proporcionar ciertos recursos, aptitudes y conocimientos a sus socios. Y los grupos los buscan porque tienen la capacidad y la disponibilidad de proporcionar este tipo de activos a otras organizaciones. Pero también estas redes de alianzas están ideológicamente contenidas. Y las redes de alianzas giran alrededor de ese grupo central y todos comparten la misma ideología. Antes la sabiduría popular era que la ideología compartida iba a crear alianzas. Pero lo que yo he visto es que la alianza sí que... Perdón, la ideología sí está detrás de la elección del socio en esa alianza. ¿Y cómo trataban de atraer a los socios? Bueno, pues al principio los recursos de Bin Laden era lo que les atraía, el dinero de Bin Laden. Luego campamentos de entrenamiento y un santuario seguro en Afganistán. Ya no los atraía luego así. Y luego empezó a utilizar su nombre, su marca comercial, digamos. Que fue una forma muy problemática de establecer alianzas porque una vez que das el nombre, la marca, ya no puedes controlarla. Y Al-Qaeda se frustró mucho por ello. Y eso lo vemos en sus comunicaciones internas. Y además lo que ha pasado es que la relevancia de esta marca, Al-Qaeda, ha bajado mucho. Y trataron de cambiar su nombre porque ya no tenía tanto impacto. Porque ya no tenía ese caché. Y además se había hecho mucho daño a la marca, al nombre. En parte como grupos en Irak, por ejemplo, como el Estado Islámico en Irak. Que luego cambió su nombre a Estado Islámico. Pero que inicialmente era Al-Qaeda en Irak. Y no tienen recursos intangibles ya para ofrecer a otras organizaciones. Y ahí es donde vemos que surge el Estado Islámico. Así que es sorprendente que el Estado Islámico no haya sido más efectivo creando alianzas con otros grupos. Porque parece que está bien posicionado para hacerlo. Pero lo que hemos visto hasta la fecha, porque yo he hecho un seguimiento de los grupos que han jurado fidelidad al Estado Islámico. Y no está muy claro si hay organizaciones detrás de algunos grupos. Luego hay otras organizaciones que sí han jurado su fidelidad. Pero luego otro miembro de la organización dice, bueno, no, no éramos nosotros porque no nos representan. Luego hay otros que son una pequeña parte de otros grupos que sí tienen relación con Al-Qaeda. Así que en general no está creando grandes coaliciones por ahora el Estado Islámico. Y entonces nos preguntamos qué potencial tiene el Estado Islámico para crear una alianza que pueda hacer frente a la de Al-Qaeda. Porque claro, el Estado Islámico se lo plantea. Sí, porque es una dinámica de suma cero. O bien eres aliado nuestro o eres aliado de Al-Qaeda o de cualquier otro. Porque el Estado Islámico quiere que cualquier grupo que le jure fidelidad tiene que ser solo ayudado suyo. Y hay dos motivos por los cuales el Estado Islámico está luchando para crear esta red de alianzas. En primer lugar, todas las alianzas entre grupos terroristas tienen que hacer frente a varios obstáculos. Normalmente no quieren ceder su independencia, su autonomía a otra organización. Esto no es algo que hacen fácilmente. De hecho, puede retar su propia supervivencia. Al-Qaeda pudo navegar en ello permitiendo a sus socios que tuvieran bastante autonomía. Requería un nivel de fidelidad, pero también un cierto grado de independencia. El Estado Islámico, al contrario, pide plena fidelidad. Y sus demandas son, una vez que tú dices que perteneces a nuestra alianza, nos vamos a poder nombrar un nuevo líder a esa organización. Y ese es un nivel de subordinación que muchas organizaciones no están dispuestas a aceptar. Y no es sorprendente. Esto es más en retórica que en la práctica. Pero esa es la noción que hay detrás. Y esta es una desventaja. Y en segundo lugar, el Estado Islámico ha declarado ya quienes son sus enemigos. Cualquiera que no esté con nosotros está en nuestra contra. Y por lo tanto, tiene una lista larguísima de enemigos. Y cuando los grupos se alían, asumen los enemigos de su nuevo socio. Y claro, esta larguísima lista de enemigos del Estado Islámico es otro inconveniente para crear alianzas con otros grupos. Y como dijo mi colega, el grupo decidió dejar de darle a otros grupos su nombre porque era un problema para ellos. Y esto es algo que Al Qaeda cree. Se tomó más en serio a la hora de crear alianzas. Bueno, y además de esto, el Estado Islámico dice que es la única fuente de legitimidad entre los frijadistas. Y está llevando eso al extremo. Y eso es un reto, un desafío para la identidad de los grupos. Porque normalmente los grupos terroristas están muy aislados y se sienten muy identificados los unos con los otros dentro del mismo grupo. Y claro, Al Qaeda pide un nivel de compromiso y fidelidad que es un problema para la mayoría de los grupos terroristas. Y luego Al Qaeda también tiene miedo de infiltraciones. Esa es otra barrera. Todos los grupos se preocupan de la infiltración. Esto es algo que preocupa a todos los terroristas. Pero el Estado Islámico, ¿cómo ha tratado a los que no están a su favor? De forma brutal, ¿no? Pero además de no navegar o no hacer, no poder superar esos obstáculos, ahora no está ofreciendo demasiado a sus socios el Estado Islámico. Porque Al Qaeda ofrecía recursos al principio, una orientación, un santuario seguro, formación, ofrecía bastantes cosas. Y luego ya solo le quedaba su nombre para ofrecer. El Estado Islámico ofrece, en cambio, no sabemos qué ofrece en realidad. Ofrece el nombre, pero ¿qué otros servicios puede ofrecer a otros grupos terroristas? Como lo hacía Al Qaeda. Bueno, pues tienen que proporcionarle más a los socios para crear esas redes de alianzas. Y otro problema que ha tenido es que ha definido sus parámetros ideológicos de forma muy estrecha. La mayoría de los grupos, pues, definen sus ideologías de forma que es coherente, pero amplia. O sea, las de izquierda aceptan casi todas las organizaciones de izquierda. Las nacionalistas aceptan a otras nacionalistas. Al Qaeda ha aceptado a la mayoría de las organizaciones yihadistas, menos las que participaban en política. El Estado Islámico tiene una política. O estás con nosotros o estás en nuestra contra. Ha definido sus parámetros ideológicos de forma tan estricta que es muy difícil que otros grupos tengan esa afinidad ideológica con ellos. Así que lo que veo es que el Estado Islámico se basa demasiado en la idea de solidaridad en la ideología para atraer socios. Y no funciona bien porque las alianzas no suelen formarse alrededor de una ideología y si se forman son muy frágiles. Así que el Estado Islámico está en una postura ahora donde no va a poder hacer frente a Al Qaeda en el frente de la creación de alianzas. En otros sitios sí, pero no está bien posicionado para hacer frente a la red de alianzas que tiene hoy en día Al Qaeda. Creo que es poco probable que estos dos grupos tengan una reunión significativa. No solamente era una alianza que fue problemática desde sus inicios y no tenía el nivel de consulta que requiere una alianza, sino que cuando rompieron fue tan fuerte esa división y la forma en que ambas se han criticado el uno al otro, pues es muy poco probable que se vuelvan a juntar. Al Qaeda ha buscado esa unidad. Seguramente seguirá tratando de hacer que el Estado Islámico vuelva a sus brazos, pero no creo que lo consiga. Al Qaeda seguramente va a tratar de utilizar a las alianzas para proyectar su viabilidad de cara al enfrentamiento con el Estado Islámico. Y eso lo vimos con la declaración de un nuevo afiliado en el subcontinente indio. Al Qaeda está intentando utilizar su predominio ahí para proyectar esa fortaleza en un entorno donde se hace frente a un competidor por primera vez desde que se creó. En conclusión, lo que quería decir es que el Estado Islámico ahora está en muy mala situación para crear una alianza. Además, tiene muchos atributos que podrían hacer que se convierta en el centro de una red de alianzas si puede superar estos puntos que he mencionado. Y con Al Qaeda, su relación hizo que fuera una organización mucho más resistente, más flexible. No creo que hubiese sobrevivido a la presión contra terrorista después del 11 de septiembre si no tuviese esa fortaleza en sus alianzas. Y no creemos que llegue a tener esas alianzas el Estado Islámico y, por lo tanto, no tendrá la resistencia, la flexibilidad que tenía Al Qaeda con sus alianzas. Y además, el Estado Islámico a lo mejor está creando alianzas con individuos y con facciones que a lo mejor ellos forman una organización y a lo mejor puede establecer vínculos con la siguiente generación de llegadistas que pueda salir de Siria después del conflicto. Por estos motivos, también nos tiene que preocupar ese impacto. Y ahí lo dejo para que no esté yo entre ustedes y la cena. Gracias. 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 Voy a hacer sininner adopción alhow? Yo me suplificar a muchos mismos niños y médicos que tuvieran para empezar a sin los de Rijal, los ex-Batistas liderados por Brahim Abduri. Es muy interesante que fueron capaces de conseguir apoyo de ellos, porque los del Partido Paz sabían que era muy peligroso colaborar con ellos. Y luego, una organización independiente que durante 12 o 13 años, no satar el Islam, ahora son parte de ello y tienen el apoyo de las tribus. No tengo ninguna explicación de por qué son tan estúpidos, porque van a perder. En Siria, creo que el caso más interesante es la alianza con un grupo de chechenos bajo el liderazgo de Abaulad Shashini. Lo vi en una foto en algún sitio por aquí. En la presentación de Manuel salía una foto de él. Hay por lo menos cuatro grupos caucásicos que están operando en el grupo. Y uno de estos grupos se ha unido al Estado islámico bajo el liderazgo de Obama. Antes se llamaban el ejército de los Mujarín. Y creo que lo que ofrecían era el puesto de mando. Desde el día en que juró su fidelidad a la Hawi, le llamaron el líder militar desde ese día en el norte de Siria, del Estado islámico. Y esto fue muy tentador para él, claro, aunque los otros caucásicos o bien se habían unido al Frente UFNAF o habían permanecido independientes. Este es el único caso en el que una organización jihadí basada en Siria, en un grupo más pequeño, se ha unido al Estado islámico. Parece que los insurgentes sirios jihadistas tienen más claro el objetivo final de la organización. Hola, soy Peter Nessen, con el... Bueno, muchísimas gracias por estas presentaciones tan interesantes. Están hablando ustedes de la influencia de la ideología y los incentivos estratégicos para establecer alianzas o colaborar. ¿Podrían decirnos un poquito más sobre el papel de las relaciones personales y en la creación de alianzas? Y tengo una pregunta para Krishna también, porque decías que el Estado islámico básicamente ha pospuesto a muchos grupos, ha hecho que muchos grupos no se unan a ellos como aliados, y al mismo tiempo están atrayendo a los extranjeros, a los combatientes extranjeros. ¿Nos puedes comentar algo sobre esta paradoja? Tricia, me preguntaba si tú crees también que Al-Shabal no es una afiliada de Al-Qaeda. Y una pregunta más amplia aquí para los dos. ¿Cómo definen ustedes a afiliados? ¿Qué tiene que hacer un grupo para contar como un afiliado? Es como una fusión casi casi, ¿no? En tu definición de afiliado, supones que la organización más fuerte va a querer controlar a la más débil. ¿Nos podrías comentar cómo defines esa afiliación? Bien, hay una pregunta de Twitter, también para Tricia. ¿No es cierto que el Estado islámico busca más fidelidades, más lealtades que alianzas? ¿Puedo añadir una última pregunta? Tricia, has dicho que el Estado islámico está insistiendo mucho en la idea de solidaridad ideológica para atraer socios. Pero me pregunto si no es esa la base a partir de la cual conseguir socios operativos. Desde un punto de vista europeo, por ejemplo, existe la preocupación de que cambios en la situación en Siria e Irak incentiven al Estado islámico para operar en Europa gracias al apoyo que eventualmente podría recibir de grupos, por ejemplo, del norte de África, en Libia, en Túnez. Bueno, una serie de preguntas excelentes, todas ellas. En cuanto a la primera pregunta sobre el papel de las relaciones personales. Mi investigación ha visto que las relaciones personales son como un ladrillo, un bloque de construcción de futuras alianzas. No son suficientes para formar unas alianzas, pero sí que son importantes para construir la alianza. Sobre todo la relación personal entre los individuos y múltiples organizaciones es como la base de la confianza, que es muy importante. Así que veremos unos personajes que actúan como vínculos, como enlaces, y así es como empiezan a crear confianza y casos exitosos de colaboración que al final puede acabar en una alianza. O sea que el componente de relaciones personales sí que es relativamente importante. Y en algunos casos, en las alianzas, estos individuos actúan en nombre de su organización, pero gran parte de la actividad se concentra en ellos, en sus intercambios, que su eliminación puede perjudicar mucho a la relación entre esas dos organizaciones. En otros casos, pues está más distribuida entre las dos organizaciones y no se basa solo en dos personas. Y estoy totalmente de acuerdo con el comentario de que Al-Qaeda puede que tenga las todavía alianzas, pero todos los nuevos que están llegando están siendo atraídos por el Estado Islámico. Está consiguiendo más que Al-Qaeda, atrayendo nuevos reclutas y tiene una causa que gusta más. Y es interesante, por lo tanto, que Al-Qaeda ha seguido manteniendo una muy buena posición en la red internacional de grupos. Por eso me sorprendió o quería yo ver por qué es así, puesto que el Estado Islámico tiene mucho éxito en todos los otros frentes. Y en cuanto a la última pregunta, ¿cómo pienso yo en las alianzas? Bueno, son relaciones de organizaciones y requiere colaboración entre ambas organizaciones y expectativas de consulta o coordinación en el futuro. Esto no requiere que ambas organizaciones lo hagan todo juntos o que siempre escuche la una a la otra o que tenga control una sobre la otra. De hecho, está en línea con mucha de la literatura de alianzas entre Estados. Estados Unidos tiene muchas alianzas y no puede hacer con ellos lo que quiere. Los grupos terroristas tampoco son fácilmente controlados por sus aliados, pero sí que tienen niveles de colaboración. Hay expectativas de colaboración y consulta mutua. Y estos son los parámetros bajo los cuales Al-Qaeda ha declarado diferentes tipos de afiliados. En algunos casos, como Al-Qaeda en Irak, funciona de forma espectacular, con lo cual no lo pueden imponer. En cuanto a la otra pregunta, Al-Shabaab sí que es aliado de Al-Qaeda. Eso no quiere decir que no existan problemas en su relación. Desde luego, es una organización independiente con su propio programa, pero sí que consulta con Al-Qaeda y colabora con Al-Qaeda. Y a lo mejor el doctor Steinberg tiene una opinión distinta, sin embargo. Bueno, las relaciones personales, en primer lugar. Creo que una de las principales diferencias entre ambas organizaciones es que Joachal y Bin Laden y antes que él y otras partes del liderazgo tienen redes impresionantes. ¿Por qué tienen esas redes? Porque ya van existiendo mucho tiempo. Y se han visto forzados a ir al exilio. Y si vemos, por ejemplo, algunas de las biografías, sabemos muy poco de ellos. Algunas veces me sorprende lo caótica que puede ser una prisión americana en Irak, ¿no? En estos años, entre el 2003 y el 2008, en el caso de Abu Bakr al-Baghdadi. Pero lo que está claro es que hay muy poca probabilidad que se haya ido de Irak. Que el único sitio que conoce un poquito mejor es Siria y que gran parte de sus contactos personales son entre iraquíes. Y entre iraquíes y sirios, los iraquíes, en primer lugar, parece que entre los iraquíes ha sido alguien que es capaz de crear alianzas, pero es muy malo a la hora de crear alianzas con otros. Y si vemos el liderazgo de la organización ahora mismo, nos daremos cuenta que la mayoría de ellos no llevan mucho tiempo ahí. No han sido parte del movimiento jihadista mucho tiempo. Son recientes. Había muchos bati del partido bati que se unió, pero no ahora. Y parece que él personalmente ha creado esas relaciones en sus años en la cárcel o después. Aunque yo no estoy demasiado seguro de que esté en control en la organización, porque es religioso, no creo que esté controlando demasiado ahí, ni que decida él. Pero bueno, está más basado en Irak. No creo que pudiese siquiera operar en un entorno que no fuese Irak o en las áreas suníes de Siria. En segundo lugar, cuestión de los afiliados o cómo definimos a un afiliado. Bueno, no es mi idioma materno. Tengan ustedes esto en cuenta. Pero yo creo que la afiliación requiere una influencia importantísima en las directrices estratégicas de la organización. Y un afiliado, cuando tú le dices, por favor, no mates a los chiítas normales y luego al mes declaras una guerra contra los chiítas, eso no funciona. O, aún, en cuanto a los enemigos, Osama Bin Laden, el jefe de la organización, les dice, por favor, no cometan el error de ocupar territorio. ¿Y qué hacen? Tratar de ocupar territorio. Ese no es un afiliado. Es una organización independiente con contactos. Y algunas veces, como en el caso de Abdel Boudou, el jefe de Al Qaeda en Algeria, puede que haya una estrategia idéntica. Cuando él, en sus cartas, a la rama de Mali, de su organización, proponía las ideas de su Halawi para el entorno del Sahara. Pero, aún así, yo no lo veo como un afiliado de Al Qaeda. Yo pienso en todas estas organizaciones como organizaciones independientes con relaciones más o menos profundas con ellos. Shabbat, de ninguna manera. Al Qaeda es una organización árabe. Árabe es el idioma de los mohachidín. Como dijo un reclutador, no los veo yo como afiliados, menos que los otros aún. sí, sí, creo que una de las cosas aquí es que estamos utilizando términos distintos, ¿no? Yo ya no utilizo el término afiliado. Yo sé que lo utiliza mucha gente este término afiliado. Yo no lo utilizo. Yo prefiero hablar de alianzas. Algunos hablan afiliados o de otra manera, pero los criterios que estamos utilizando son distintos. pero en cuanto a la pregunta de si el Estado islámico quiere alianzas y, bueno, está teniendo lealtades, pero quiere alianzas. En noviembre 10, pues había un reconocimiento de los grupos que habían jurado su lealtad y incluido Egipto y otros más y hubo un reconocimiento formal de ello para empezar a crear algo más, pero eso está cogiendo lo que le dan, pero no lo que realmente le gustaría. Y la última pregunta, la pregunta sobre cuál es el papel de la ideología. Bueno, pues teníamos la sabiduría popular de que la solidaridad ideológica y enemigos comunes iba a ver que hubiese más alianzas entre grupos terroristas y exageró esto, porque las alianzas son muy raras. Entonces, si la solidaridad ideológica estaba consiguiendo alianzas, si fuera así, habría más alianzas. No sé por qué se concentrarían así, pero bueno, estábamos tratando de ver cuál es el vínculo, si es ideológico, y vimos que teníamos que darnos, centrarnos más en la organización individual. Tienes que centrarte en qué necesitan esas organizaciones. Y muchas alianzas salieron por la debilidad de la organización, algo que le faltaba a una organización. Le faltaba algo porque eran jóvenes, porque fueron, pasaron por una crisis, porque había cambiado el entorno. Bueno, pues cuando hay esas debilidades, buscaban alianza. Ese era uno de los motivos por esas debilidades. Y entonces, la alianza decidía quién sería un socio aceptable. Era parte de crear confianza, de mantener una cohesión entre las organizaciones. Hay un componente ideológico a la hora de elegir el socio, pero lo que conduce el comportamiento o esa búsqueda de alianzas es el que tiene debilidades si quieres superarlas aliándote. Y bueno, desde el punto de vista de contraterrorismo, esto es buena cosa, porque si la ideología estuviese detrás de estas alianzas, se podría hacer muy poco, muy poco al respecto. Pero en cambio, si es esta dinámica de las organizaciones, sí que se pueden interrumpir estos vínculos entre organizaciones o ayudar a evitar que se junten o que se alienen. Esa es la respuesta a la pregunta sobre ideología y si la ideología es lo que une a estos grupos en alianzas. muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta puede ir para cualquiera de los dos. Me encantaría o me encanta oír decir que no va a haber alianzas, seguramente. Desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista de nuestra seguridad futura, ¿cree usted que será más fácil para los países occidentales luchar contra estas organizaciones si no forman una organización entre ellas más grande? Bueno, yo creo que el Estado Islámico es el más fácil. Solo crean enemigos y Al-Qaeda y Irak se debe haber destruido hace mucho tiempo debido al hecho de que luchó contra todo. Me preocupa mucho más organizaciones como el frente a Nufra porque tienen que funcionar como una parte más grande de insurgencia y luego pues coger todo el control una vez que se ha caído Damasco. Eso me recuerda lo que pasó en 1917 y pienso que Sahar y otros de Al-Qaeda han hecho un buen trabajo en los últimos años para repensar la forma en que luchan y combaten en sus guerras. El Estado Islámico yo creo que no tiene una estrategia perdón unos pensadores estratégicos muy listos se han aprovechado del hecho de que sus enemigos son muy débiles incluyendo los europeos los occidentales los iraquíes los turcos especialmente y los enemigos están dando cuenta que hay un gran peligro se puede ver como se está debilitando la organización pero lo que están haciendo los Estados Unidos y los iraquíes no es suficiente está muy lejos de ser suficiente por lo tanto me preocupa mucho más Al-Qaeda no me preocupa alianzas más importantes más grandes porque yo tiendo a pensar en las ideologías como muy importantes quizás eso es un resultado de mi propia formación pero como son ideólogos al nivel más alto tienden a luchar entre sí y si vemos la situación en Pakistán en los últimos diez años si echamos un vistazo como los úspiks y los árabes han luchado uno contra otro como han buscado la influencia en los pakistaníes ahí yo estoy seguro que esto va a seguir así especialmente en Siria y en Irak si buscamos una buena estrategia y no cometemos demasiados errores como hemos hecho en el pasado entonces yo diría que no son un peligro tan grande yo estoy de acuerdo que las perspectivas para una alianza de este tipo están muy lejos de convertirse en realidad yo creo que tiene que haber muchos cambios en el Estado Islámico para lograr pues una alianza amplia lo cual hace usted referencia sí hay argumentos en el movimiento que han hecho difícil las alianzas algunas son ideólogos hay otros que bueno que se están pues haciendo como si fueran pero no son así pero a mí me preocupan las alianzas debido al impacto que tienen la relación entre Al Qaeda y entre la organización de Islámico de Maghreb pues esto era después de haber pues curado fidelidad a Al Qaeda bueno tienen que ser más resistentes ¿no? y con las alianzas pues pueden convertirse en más resistentes entonces en el caso de algunas alianzas pues eso nos tiene que preocupar pero yo creo que ahora mismo no hay ninguna posibilidad de una alianza de ese doble si no hay ninguna observación pregunta comentario más quería recordarle estamos justo en hora quería recordarles que buena parte además de que hayan podido ustedes comprobar que hay hay disparidad de argumentos y contrastes muy interesantes entre entre nuestros expertos invitados este año sobre sobre una de las cuestiones centrales que está afectando a la evolución actual del del yihadismo global a la dinámica interorganizativa en particular seguramente estos son temas que van a volver a emerger mañana cuando abordemos como todo esto está afectando al Sahel al Magreb a Europa a Francia e incluso a España quería recordarles que el secretario de Estado de Seguridad ha confirmado también su presencia para la clausura del acto a la una y media de la tarde y en la esperanza de que haya sido una sesión esta tarde muy provechosa para ustedes y que esto les anime a volver a compartir mañana por la mañana las distintas sesiones de los paneles tres y cuatro pues les agradezco mucho su atención y agradezco muy especialmente a los ponentes de esta tarde a Sad Mogadam a Manuel Torres a Guido Steinberg y por supuesto y muy especialmente a Patricia Bacon y les agradecería que fueran tan amables de reconocer la excelencia de su contribución a este foro muchas gracias aplausos